¿Cuánto tiempo y dinero perdemos por no brindar un mantenimiento adecuado a las máquinas? Esto es algo que te suena familiar. Así es, lo sabemos porque estamos con vos, buscando solución a tus problemas. Hoy, NIMAC te brinda la oportunidad que tu técnico adquiera los conocimientos teórico prácticos para brindar un mantenimiento de calidad a tu maquinaria. La disponibilidad y rendimiento de la máquina depende de varios factores. Una buena operación, un buen programa de mantenimiento preventivo y una reparación rápida y eficaz. NIMAC te brinda la solución a cada uno de estos problemas. Tenemos a tu disposición cursos de motores, cursos eléctricos e hidráulicos que permitirán a tu personal entender correctamente el funcionamiento de los mismos en los diferentes componentes de las máquinas. Estos cursos proporcionan herramientas que te ayudarán a mantener los equipos disponibles en todo momento y maximizar su rendimiento. Llama ya al Centro de Desarrollo Técnico de NIMAC, al teléfono 2263-1151 o a nuestro correo electrónico rhcapacitacion-nimac.com.ni que te brindaremos toda la información necesaria para que puedas inscribir a tus técnicos en estos cursos. NIMAC, innovando para satisfacer tus necesidades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!